Hoy estamos reunidos, todo el equipo ambiental del Ministerio de la Producción y Ambiente, un encuentro, una mesa de trabajo de los asesores del Ministerio de la Producción y Ambiente en cuestiones del ambiente. Se está trabajando en la revisión del ordenamiento territorial de la provincia de Formosa, el POTFOR. Es la primera provincia de la Argentina que ya está trabajando en su segunda revisión porque lo establece la ley de ordenamiento territorial a nivel nacional y a nivel provincial, que cada cuatro años el ordenamiento territorial debe ser revisado. Estamos trabajando en la realización de encuentros y reuniones con todos los actores productivos y ambientales, nacionales, provinciales y con representación de los productores. Encuentros que se van a hacer entre este año y el año que viene para que podamos revisar todas las cuestiones que sean necesarias para nutrir y para fortalecer nuestro ordenamiento territorial. Es un ordenamiento que no solamente tiene la regulación de los bosques, sino también se trabaja sobre todos los ambientes. Nos establece dónde se tiene que hacer la agricultura, dónde tenemos que trabajar la ganadería, la forestación. Nos establece corredores faúnicos en la provincia de Formosa. También tiene en cuenta el trabajo de las comunidades de pueblos originarios. Y no es solamente un ordenamiento territorial realizado para los cambios de uso de suelo, las habilitaciones de nuestros montes, sino también cuida nuestros recursos naturales. Ahora lo que viene es empezar a establecer las acciones correspondientes al nuevo proceso participativo que vamos a convocar para la construcción de esa revisión de la ley que va a concretarse en una nueva ley. Para lo cual se requiere mucho trabajo técnico y además científico porque en realidad se trabaja con documentos técnicos y científicos muy importantes a partir de los aportes, comentarios, cuestionamientos, lo que fuera, que surgen estos procesos participativos. ¿Quiénes son los actores que participan de todos esos procesos? Toda la población de Formosa, incluso el de otras provincias que quiere participar lo puede hacer. ¿Participan las organizaciones ambientalistas? Sí, claro. En la última revisión que hicimos participaron algunas locales, pero también han participado algunas grandes ONGs, como ser por ejemplo Fundación Vida Silvestre, Aves Argentina, Fundación Biodiversidad, por citar algunas. Paradójicamente las que más nos critican nunca han aparecido, concreto también me refiero a la agrupación Greenpeace, ellos nunca participaron de estos procesos. Sí, por supuesto, claro que sí. Esto está abierto a todos.